¡Esa no, compadre! ¿De qué sirve querer? Con todo el corazón ¿De qué sirve tener el deber? Respetando un amor Pa' mí todo eras tú No hubo nadie jamás Si todo eras pa' mí Y besando la cruz Te lo puedo jurar Tú eras el sol Eras la luz que me alumbró Obscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos De aquí Donde pueda olvidar ¿De qué sirve querer? Si tu luz ya perdí Y no encuentro Cuando tú eres tú No Hmm No 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 Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró, oscuridad, hoy eres tú, por tu traición, me voy lejos de aquí. ¿Dónde pueda olvidar de qué sirve querer si tu luz ya perdí y no encuentro la paz? ¡Gracias!